Mi nombre es Lenny José Villamaza Peña, desde chiquito he jugado a béisbol. A los 12 años conocí el deporte de softball y ahora soy preseleccionado nacional. Mi nombre es Adrián Chavira, tengo dos años inculcando este deporte y ahorita soy preseleccionado nacional. ¿Qué logros tuvieron para que hayan sido preseleccionados? Es que el año pasado en abril hubo un regional en Sinaloa, ahí fuimos a Bekinibala Olimpiada, quedamos campeones en regional, fuimos a Olimpiada y ahí nos vieron los seleccionados, el comité organizador de la selección mexicana. ¿Y para ti? Sí, como acaba de decir mi compañero, nos estuvieron visoreando en la Olimpiada Nacional, que fue en Monterrey. Después de ahí hubo un nacional sub-18 que se fue en Senada, donde quedamos campeones, ahí también fuimos visoreados. ¿Qué equipo es más fuerte, qué equipo ha sido el más fuerte con el que se han presentado? Tamaulipas. Sí, en la Olimpiada Nacional fue la final contra Tamaulipas, un rival muy duro, donde tuvimos nosotros la medalla de plata, al ser vencidos por Tamaulipas. ¿El último encuentro de esta categoría contra quién jugaron? Fue contra Sonora en la final de Ensenada, como mencionamos, quedamos campeones el año pasado en septiembre. Sí, contra mi compañero, contra Sonora. Es un rival también muy duro. En juego regular ya habíamos jugado contra ellos, y si ganamos, se podría decir que fácil. Ya en la final estuvo más cerrada, pero sí le pudimos ganar. ¿Tu meta? Como ahorita soy preseleccionado nacional juvenil, mi meta es llegar a ser seleccionado, y si Dios quiere, más adelante ser seleccionado nacional de la categoría mayor. ¿El tuyo? Así es, ahorita mi meta es quedar en la preselección, bueno, ya es una selección, quedar en la selección nacional, y más adelante, sí, jugar en la mayor, también presentar a mi país, que es México. ¿Le puedes mandar, por ejemplo, un saludo a toda la afición que no conoce de este deporte? Sí, pues le mandaremos un saludo, que conoce a más de este deporte, ya que hay algunos que no lo conocen, o nomás no saben cómo se trata. Igual, es un deporte muy bonito, que te inculca muchos valores, les recomiendo que lo practiquen. Por último, ¿qué jugador, así sea béisbol o softball, es tu favorito? Mi jugador favorito es José Altuve, y el mío es Álex Rodríguez. ¿De qué equipo? El equipo de Yankees de Nueva York. Un saludo para todos, para Baja California. Un saludo para ellos, del canal Más Deporte. Un saludo para toda la gente que nos está viendo aquí, por el canal Más Deportes. Un saludo para todos, por el canal Más Deportes.